La ciencia y la religión, que aportan diversas aproximaciones a la realidad, pueden y deben entrar en diálogo. Así lo afirma el Papa Francisco en el segundo capítulo de la encíclica Laudato Si. Y nosotros vamos a adentrarnos en un tema de, a mi modo de ver, total actualidad, el Evangelio de la creación. Esto es la sal de la tierra. Bienvenidos, amigos, una semana más. Estamos en la sal de la tierra, el programa que hacemos en Canal Diocesano con la idea de difundir en este año, en concreto, en esta temporada, la doctrina social de la Iglesia. El plan pastoral diocesano nos invita a ello, como saben, y nosotros hemos asumido esta propuesta, este desafío del plan pastoral, aquí, en esta casa. Lo hacemos con una buena amiga, que es Teresa Comte. Bienvenida, Teresa. Gracias, Antonio. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros charlando un ratito sobre temas que yo creo que son interesantes. Filoso. Bueno, vamos a retomar la encíclica Laudato Si, que estábamos invitando a los espectadores a que, si no lo han hecho ya, la lean y la relean, porque hay algunas cosas de gran interés. Yo ya te avanzo que, releyendo el segundo capítulo, vamos a dedicar hoy, este ratito, a echar un vistazo al segundo capítulo de Laudato Si, El Evangelio de la creación, he tenido la sensación, por momentos, de estar leyendo poesía. En algunos momentos parecía que estaba, no sé, sí, sí, porque el Papa habla de tal manera, en algunos aspectos que ahora nos van a salir, que parece pues casi, casi, casi que poesía. Pero bueno, de entrada, pues mira, el Papa empieza subrayando que, ciertamente, aunque a veces no seamos capaces de verlo, en la sociedad de hoy sobre todo, la fe ofrece luces para vislumbrar, por ejemplo, algunas cuestiones fundamentales en relación con la crisis ecológica, de la que empieza él hablando en la encíclica. La fe ofrece luces que no se pueden ni siquiera vislumbrar desde la ciencia, por mucho que la ciencia, pues, sea todo lo que sea, ¿no? Ahí el Papa habla, sí, de una sabiduría religiosa, ¿no? Habla el Papa, ¿no? Yo creo que esto es que se desprecia la sociedad en la que vivimos hoy, de alguna manera. Sí, sí, yo creo que sí. Una de las cosas que ese capítulo segundo retoma y pone sobre la mesa, es la idea de la gratuidad y la idea del don, ¿no? La idea del regalo. El mundo es un regalo, es un regalo que Dios nos ha hecho para nuestro bien y porque nos ama. Y un regalo inmerecido en el sentido que no hay un esfuerzo humano previo que justifique el don de la creación, ¿no? No hemos llegado a ninguna meta, ni hemos hecho ningún esfuerzo, ni hemos hecho mérito alguno porque no se trataba de un examen, de una competición. Pero sí sabes, Teresa, que desde hace siglos hay intentos de explicar, intentos de la ciencia de explicar, bueno, qué hay detrás, o sea, qué hay detrás de este mundo, o sea, cómo se origina todo, intentos en muchos casos que, y esto ya es una aportación mía personal, que no terminan de satisfacernos en el fondo, por muy científicos que hayan sido, y es por esto que tú apuntas, yo creo. Claro, porque la ciencia podrá explicar lo que pueda explicar, quiero decir, la ciencia podrá explicar con arreglo al conocimiento que tiene de las ciencias físicas, del lenguaje matemático, de la geología, de la biología, de la paleontología, la ciencia podrá explicar aquello que se puede someter al método científico. Pero explicar el origen del mundo desde una perspectiva creacionista no va contra la fe, perdón, no va contra la razón, no va contra las luces de la razón, porque el salto es cualitativo, es un salto cualitativo el que se produce entre la explicación científica y las razones de la fe, o la explicación que la fe da. Es verdad que nuestro mundo, que está muy dominado por la lógica científico-técnica, entiende, o quiere entender, o ha asumido, que todo aquello que no se puede explicar científicamente, a través del método científico, a través de un método empírico, no existe. Lo que la fe nos dice es que hay otra mirada sobre la realidad, hay otra explicación sobre la realidad, que afecta a la naturaleza de lo que las cosas son, que afecta a las motivaciones últimas, que afecta al sentido último, y que eso, las ciencias empíricas, no lo explican. Y es una cosa, fíjate qué consecuencias más impresionantes tiene, hablando de esta concepción creacionista, pero ya no del mundo, sino, y si pensamos en el hombre, y si pensamos en el hombre y entonces reconocemos que el hombre, no solo que el hombre es creación, que ya es un paso, reconocer que el hombre no es el producto de, es criatura, pero no solo eso, sino creación a imagen y semejanza, dice el libro del Génesis, de Dios, con la cantidad de consecuencias que eso tiene entonces. Y lo creemos, porque lo decimos, se supone que si lo decimos lo creemos, ¿no? Quiero decir, es más, cuando nosotros, por ejemplo, ya que estamos hablando desde la lógica de la doctrina social de la Iglesia, hablamos de dignidad, ¿no?, por ejemplo, como... De hecho, aquí creo yo que está fundamentada la dignidad del ser humano. Como un pilar fundamental. No solo decimos que el ser humano es un bien en sí mismo por su naturaleza, racional y libre, sino que hay un plus, un plus, vamos a decirlo así, ¿no?, que deviene o deriva del principio de filiación divina, somos hijos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios, ¿no?, Dios tiene una familia, nosotros somos sus parientes y hemos sido creados a imágenes de semejanza de él. Y además es que eso lo creemos y lo sostenemos. Y Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, no es solo la revelación del Padre, es la revelación del hombre también, ¿no? Es el hombre perfecto. O sea, lo verdaderamente humano es aquello que más nos acerca a Dios y aquello que nos revela Jesucristo. Y eso lo creemos firmemente, ¿no?, o al menos deberíamos creerlo, porque si no empezamos por ahí y eso ya no lo tenemos claro... Malvamos. Sí, porque es que eso es esencial para entender qué significa de verdad la grandeza del ser humano, ¿no? Me ha gustado mucho cuando el Papa, al hablar de este hombre que es creación, habla de tres relaciones fundamentales, y yo te reconozco que hay una en la que no había pensado nunca. Nunca. El Papa habla de cómo este hombre, que es criatura, tiene tres relaciones fundamentales, una con Dios, otra con el resto de los hombres y otra con la tierra. En la tercera yo no había pensado nunca. Sí, no, nuestra cultura, que está muy dominada por el pensamiento racional, pues es verdad que esa dimensión, que sí la tienen otros mundos, otras culturas, nosotros la hemos ido perdiendo poco a poco, ¿no? La industrialización, la vida urbana, nos ha hecho de alguna manera ir perdiendo esa conciencia, porque la tierra es algo que nos ha sido dado, la industrialización y el mundo urbano son obras que salen de las manos del hombre, ¿no? Entonces nosotros vamos olvidándonos de alguna manera de la relación con aquello que nos precede, que es anterior a nosotros, que ya estaba cuando nosotros llegamos, y que de alguna manera, pues repito, nos ha sido dado, ¿no? Y la tierra nos ha sido dada. La tierra no es creación del hombre. Para que la respetemos y para que la cuidemos. Exactamente. Dice el Papa, no para que hagas lo que... Y para que la amemos, ¿no? Para que la amemos porque es un regalo de Dios, de un Dios además que crea el mundo en un único acto. Eso es algo que el número, ese capítulo segundo de la Lauda de Tosí también insiste mucho, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, si damos un pasito más, el Papa también habla aquí, al decir esto luego dice, hombre, pero cuidado, tampoco hay que mitificar la naturaleza, ¿no? De hecho, él reconoce como en el pensamiento judeo-cristiano es precisamente ese el que desmitifica la naturaleza, ¿no? Y entonces empieza aquí a hablar el Papa de un sano equilibrio, ¿no? Bueno, digo esto porque lo que sí he visto yo y sí he comprobado en algunos sitios como en África, ¿no? Donde, por ejemplo, donde la naturaleza ya no diría yo que es un mito, es un Dios. En muchos casos, en muchos lugares de África donde se practica, por ejemplo, estoy pensando en lugares que yo he conocido como Benin, por ejemplo, donde se practica el animismo, es prácticamente la religión mayoritaria, ¿no? Y, bueno, pues, como sabes, distintos elementos de la naturaleza se convierten en un verdadero Dios, ¿no? Bueno, el Papa habla aquí de un sano equilibrio, ¿no? Una cosa es esto que hablábamos tú y yo antes, de el cuidado, el amor por la tierra, por la naturaleza, pero sin irnos hacia el otro extremo. Yo creo que aquí la cuestión está en que nosotros somos seres capaces de asumirnos como diferentes, ¿no? De alguna manera, digo, somos capaces de contemplar el paisaje, separándonos del paisaje, pero nos falta encontrar la continuidad con el paisaje. No sé si me explico. Es decir, como seres racionales distinguimos, ¿no? No solo como seres racionales, también como fruto de un proceso histórico en el que el pensamiento racional, un determinado modo de ir elaborando el conocimiento y el pensamiento que procede del mundo clásico, pues nosotros hemos acentuado esa capacidad de distinguirnos como sujetos de los objetos que nos rodean, ¿no? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Somos capaces de distinguir, de diferenciar, somos capaces de apreciar el salto, los saltos ontológicos que existen, ¿no? Del ser, que no es lo mismo ser persona que ser una roca, ¿no? Es decir, somos capaces de eso. Pero hay algo que nos falta y nos falta sentirnos sujetos de ese todo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa lógica racionalista que hemos cultivado hasta el extremo, que nos ha llevado además a una mentalidad tecnicista, nos ha hecho considerarnos a nosotros mismos como explotadores de ese mundo, manteniendo una distinción radical, absoluta y total entre el mundo y nosotros, ¿no? Yo creo que es muy interesante por eso que en ese capítulo segundo de la Laudato Si, el Papa Francisco recuerde tantísimas veces lo del acto creador. Somos frutos, todos, el mundo es fruto de un único acto creador, ¿no? No de muchos actos creadores, sino de un único acto creador. Y en ese único acto creador, en la voluntad de Dios, en el querer de Dios, en el amor de Dios, está la creación del hombre y la creación de todos los elementos que constituyen en ese mundo que nosotros habitamos, ¿no? De manera que somos una parte, si quieres, una parte privilegiada, especial, con una naturaleza especial, con una dignidad especial, puesto que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, a diferencia del resto de las criaturas, pero formamos parte de un mismo mundo, de una misma vida o de un mismo todo que ha salido de las manos del mismo Dios. La cuestión es tan interesa en cómo tomo yo conciencia, cómo descubro eso, cómo me doy cuenta de eso. Verás por qué te lo digo. Porque ahora viene lo de la poesía que te decía antes, ¿no? Hay un momento, en este segundo capítulo, que es cuando el Papa habla del mensaje de cada criatura, el mensaje que tienen las criaturas en la armonía de toda la creación, ¿no? Entonces el Papa habla de que hay un lenguaje de amor, dice que hay un lenguaje de amor en la creación, en cada una de las cosas de la creación, un lenguaje de amor de Dios hacia nosotros, ¿no? Dios que nos habla y que nos habla de, y que nos quiere decir que nos ama y nos lo dice en la creación, ¿no? Entonces el Papa aquí habla de, va enumerando, ¿no? De una manera tremendamente poética, pues el agua, la naturaleza, las montañas, ¿no? Y llega a decir cosas muy bonitas, ¿no? Todo es una caricia de Dios, ¿no? Para el hombre. Todo es como una especie de libro, ¿no? Maravilloso, escrito por Dios para ti. Pero claro, yo estaba pensando, esto, según dónde vivas y cómo vivas, esto es una opinión personal mía, ¿eh? La podemos discutir. Es imposible que lo captes. Según en qué sociedad vivas y cómo vivas, esto es imposible captarlo. Es imposible captarlo si no hay, si no tienes la suerte, que para mí es una suerte, de contemplar, y ahí subrayaría la palabra contemplar, pues esto, de contemplar la naturaleza, ¿no? De hecho, el Papa aquí luego, aquí es cuando el Papa hace una mención del famoso cántico de las criaturas y él habla de la actitud de la adoración. Bueno, vamos por partes. Si quieres discutimos, pero... No, 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 digo, pero vamos por partes. En cualquier caso, siendo cierto lo que tú dices, eso no es imputable a Dios. Ah, claro, claro. No, pero... Sí, sí, no, no. No, no, pero yo creo que también es importante que lo veamos así, ¿no? A Dios eso no se lo podemos imputar. Quiero decir, la belleza de la creación es un regalo de Dios. Si no lo vemos, si han tirado cortinas opacas, como las de los hoteles, para que no entre la luz, para que no lo veamos, si existe degradación del mundo, si hay personas que viven rodeados de estercoleros o en medio de basureros o de cemento, no es imputable a Dios. La creación sigue siendo un libro bellísimo en el que Dios ha puesto todo aquello que nosotros necesitamos para vivir y para gozar de esta vida, ¿no? Tendremos más o menos posibilidades de contemplar los lirios del campo, pero los lirios del campo existen, ¿no? Con lo cual eso a mí me lleva a un segundo momento, o sea, es asumir la responsabilidad del cuidado de la creación, ¿no? Por eso es tan importante ir al sentido último, ¿no? Nos lo han regalado, dejémonos asombrar por toda esa belleza. Es que no, no, pero tú no puedes amar lo que no conoces. Bueno. No puedes amar lo que no conoces, tú eres. Entonces, en un segundo momento se trata de desvelar, ¿no? De desvelar, de correr esas cortinas. Las cortinas opacas que hemos tirado, pues habrá que descorrerlas, ¿no? Y habrá que hacer lo que hace ese número dos de la laudato si, volver a un lenguaje poético que toque el corazón, que despierte la sensibilidad, que despierte los sentimientos, tened los mismos sentimientos de Cristo, que despierte los sentimientos. Creo que esto también es muy ignaciano. Quiero decir que por ahí también se cuela necesariamente, ¿no? San Ignacio, no solo San Francisco, sino también eso de... Y apreciar desde lo sensible y desde nuestra sensibilidad la belleza del mundo. Pero, ¿por qué pones esto en un segundo momento y no en el primero? Porque yo en el primero sigo poniendo a Dios, quiero decir, yo en el primer momento sigo poniendo la necesidad de que tomemos conciencia, también dentro de la Iglesia existe un Dios creador. Creo que uno de los términos, de las palabras que más aborrece el mundo de hoy, también dentro de la Iglesia, es el término creación. No nos gusta haber sido creados. Nos chirría. No sabemos qué hacer con eso, ¿no? Rendirnos ante el amor de un Dios creador. Y cuando digo rendirnos, lo digo en el sentido más amoroso del término, cuando uno se enamora se rinde. Se rinde en el sentido de que todas sus defensas bajan, ¿no? O sea, se caen con la conciencia absoluta de que aquel ante el que te estás rindiendo no se va a aprovechar de ti. Claro, es alguien que te ama. No es alguien que está neutralizando tus defensas para atacarte, ¿no? Sino que tus defensas se caen porque tú te sientes amorosamente en las manos de alguien que te ama, ¿no? Creo que recuperar a Dios desde el sentido de la creación también es importantísimo. Y por eso yo se lo pongo en el primer momento. Porque creo que es una tarea importantísima. Es una tarea muy importante en la predicación, en la catequesis, en el propio discurso. A mí ese capítulo segundo para la comunidad católica me parece esencial, pero para el mundo también, porque es decir, oiga, esto es en lo que creo, ¿no? Mira, seguro que yo creo, igual lo he dicho aquí alguna vez y hemos hablado de eso y seguro que muchos de nuestros telespectadores o habrán leído o conocerán un libro de un jesuita francés que escribió en el año 43 del siglo XX en Rey de Libac, un libro, a mí me parece maravilloso, fascinante, el drama del humanismo ateo, ¿no? Y él empieza precisamente por ahí, que es lo que los primeros cristianos apreciaban y les distinguía de la fatalidad del mundo pagano, la creación, saberse creados. En cambio a nosotros hoy nos repugna, porque la mentalidad científico-técnica, el paradigma tecnocrático del que habla la laudato si, nos ha hecho olvidar al Dios creador. Nos envuelve también, es que vivimos en una sociedad que nos ha... No hay poco de las criaturas, no hay poesía, no hay esa belleza que a ti te cautiva tanto si no pensamos en alguien, ¿no? En ese Dios que ha creado todo esto de manera absolutamente gratuita y por amor, ¿no? Entonces, rendirse... Y a nosotros. Claro, claro, claro. Y a cada uno de nosotros. Claro, pero rendirse, dejarse asombrar, dejarse cautivar por eso, pues es responder amorosamente a ese Dios que ha puesto en nuestras manos una belleza infinita que nos estamos cargando, ¿eh? Claro, porque esa es la segunda o la tercera parte de la cuestión, ¿no? Nos la estamos cargando, hasta el punto que tenemos que crear casi parques ecológicos para contemplar la belleza de los lirios. Es decir, estamos locos. Así. Bueno, hay otro tema, no, quisiera dejar dos cositas antes de terminar, ¿no? Porque en este segundo capítulo sale un tema que tú y yo hemos comentado en alguna ocasión. Recuerdo ahora con aquel documento de la Conferencia Episcopal, el de la Iglesia Servidora de los Pobres, es el tema del destino común de los bienes, ¿no? Y el Papa habla aquí con mucha fuerza, con mucha contundencia, diciendo que la tradición cristiana nunca reconoció, dice el Papa, como absoluto, como intocable, el derecho a la propiedad privada, ¿no? La Iglesia defiende, lógicamente, ese derecho, pero también defiende y enseña con toda la fuerza posible que esa propiedad privada está grabada sobre, siempre, ¿no? Dice el Papa, sobre una hipoteca social, ¿no? En concreto. Esa es una expresión de Juan Pablo II, el Magisterio Social de San Juan Pablo II. Sí, esa es la tradición. Nos guste o no nos guste, pero esa es la tradición, la primacia del principio del destino universal de los bienes por encima del derecho a la sociedad. Es que esto me parece interesante sacarlo aquí, a colación de todo lo que veníamos diciendo antes, porque esto se explica porque somos creación. Yo, y el otro, y el otro, y el otro. Y porque Dios ha puesto, o sea, porque Dios ha creado el mundo para todos los hombres, para todos. El destinatario de los bienes de la creación es la humanidad entera. Y esto probablemente sea una de las alertas que debería tener para las comunidades cristianas, para la Iglesia católica, mayor trascendencia práctica. Porque esa es una afirmación rotunda y radical. Es decir, el magisterio de la Iglesia lo enseña de manera rotunda y radical. El derecho de propiedad no es un derecho absoluto, sino un derecho subordinado al principio del destino universal de los bienes. El destinatario de los bienes del mundo es la humanidad entera. Entera. Y el primer principio no es el derecho a apropiarse de los bienes, que cuando hablamos de derecho de propiedad hablamos del derecho a apropiarse, sino la satisfacción de las necesidades humanas. Eso tiene unas cuantas consecuencias prácticas. Tiene muchas consecuencias prácticas. Pero la doctrina es muy radical. Quiero decir, cuando nosotros hablamos, y yo lo he insinuado aquí muchas veces y lo he dicho muchas veces, con tanta radicalidad del derecho sagrado a la vida, del derecho a la vida como un derecho sagrado, de la vida como un bien sagrado, también estamos hablando de esto. No podemos olvidarnos de esto, porque si nos olvidamos de esto, estamos haciendo trampas. Le estamos haciendo trampas al Evangelio de Jesucristo. El derecho a la vida significa el deber de conservar la existencia. Y para conservar la existencia, los seres humanos necesitamos comer, tener una casa digna, tener un trabajo digno, vivir en un entorno digno para el ser humano, porque no somos cualquier cosa. Si de verdad estamos sosteniendo nuestra diferencia ontrológica entre los animales y las personas, oiga, todo esto se nota así. O sea, el animal puede vivir, pues bueno, no estamos hablando del maltrato, porque un animal puede vivir en unas condiciones que no son las mismas del hombre. Y millones de seres humanos hoy están viviendo en condiciones animales. Entonces, claro, vamos, este es un tema fundamental en el documento. Fundamental. Hemos pasado un poco por alto, lo hemos pasado por alto, porque esto nos crea muchos problemas. Yo ser a los católicos, el tema del principio del destino universal de los bienes, nos crea muchos problemas, pero es que ese es uno de los núcleos fundamentales de la doctrina cristiana. Bueno, pues lo tenemos que afrontar y lo vamos a afrontar. Nosotros aquí lo afrontamos con total rotundidad. Yo me pongo especialmente a estería en este tema, lo reconozco, pero es que es una cuestión fundamental. Es fundamental, porque repito, no se puede hablar de derecho a la vida alegremente como lo hacemos cuando millones de seres humanos se ven privados de lo necesario para vivir. No podemos, porque Dios no quiere que se vean privados de lo necesario para vivir. Dios quiere que el hombre viva. Y viva en plenitud. Y todos, ¿eh? Todos, ¿no? Mira, yo es que he tenido más suerte. Bueno, estos pobres, es que realmente como han nacido, pues qué mala suerte han tenido, ¿no? Bueno, Dios ha querido eso para ellos, ¿no? León XIII ya desmitifica totalmente esos planteamientos paternalistas que lo que hacen es consagrar un orden injusto. Bueno, como Dios lo ha querido, oiga, no. Vamos a ver. La justicia no es imputable a Dios por Dios. Por Dios. Bueno, que terminamos aquí, que se nos ha acabado el tiempo. Pues nada, dejamos aquí. Solamente invito a los espectadores que nos ven a que en este capítulo, al final, ¿sabes de qué habla el Papa? Al final de este capítulo, del Evangelio de la Creación, ¿cómo no termina? Recuérdalo. Pues termina hablando de la mirada de Jesús, que tú has hablado antes de lo de la mirada. Y hace un discurso muy bonito explicando la mirada de Jesús como una mirada de amor, de misericordia. Estamos en el año santo, recuerdo, de la misericordia. Mereza la pena leer todo el capítulo, pero este final, muy bonito, como el Papa habla de la mirada de Jesús. Gracias, Teresa. Gracias a ti, Antonio. Un placer. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado una semana más aquí en La Sal de la Tierra. No lo olviden, la próxima semana volvemos a tener una cita. Les espero.